El grupo empresarial Ángeles dio a conocer una estrategia de inversión sin precedente en el sector privado de la salud en México, congruente con el compromiso de desarrollo del país. Siempre lo ha dicho el patrón Oligario Vázquez Aldir, que cuando hay un momento de incertidumbre o de crisis en el país, es el momento de confiar en él y el momento de las oportunidades. Así lo dice y así lo demuestra. Fue inaugurado el décimo Congreso Médico Salud Sin Fronteras. En dicho evento se reunieron más de mil médicos de excelencia de la red de Hospitales Ángeles en donde se anunció un plan para la ampliación, renovación y construcción de esta red hospitalaria. Durante el evento, el licenciado Oligario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, destacó la importancia de la medicina en el desarrollo del país. Es imposible explicar la estrecha liga entre el desarrollo de México y su medicina sin la entrega de los profesionales de la salud. Todo esto en el marco de nuestra genuina aspiración, la excelencia académica y científica. Asimismo destacó la tenacidad y audacia de Grupo Ángeles. Tenemos la capacidad de crear nuestras propias soluciones, capacidad de atrevernos a descubrir o a inventar caminos y también audacia para recorrerlos contra todo pesimismo, contra todo obstáculo. Esperando que los abordemos con fe, con fortaleza y con entusiasmo. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Jesús Pablo Lemos Navarro, agradeció la participación del Grupo Empresarial Ángeles y destacó. Lo que queremos consolidar es un clúster de atención médica para que pueda ser en beneficio no solamente de los habitantes del estado de Jalisco, sino que esto pueda tener una repercusión a nivel nacional. El licenciado Olegario Vázquez Aldir anunció una inversión sin precedente en el sector privado de la salud en México, congruente al compromiso que tiene con la salud en nuestro país. En este décimo Congreso Médico de Grupo Ángeles se me da la oportunidad y es un inmejorable espacio para compartirles el plan estratégico 2020-2023. Nosotros sí estamos invirtiendo en México. Nosotros queremos seguir siendo parte de la transformación de México. Esta inversión se realiza en ampliación y remodelación de ocho hospitales, entre los que destacan Monterrey con más de 9.500 metros cuadrados, Pedregal con 36.000 metros cuadrados e Interlomas con poco más de 50.000 metros cuadrados de renovación, así como Puebla y Acoxpa con 15.000 y 5.000 metros cuadrados respectivamente. Finalmente, el Hospital de Culiacán con 6.500 metros cuadrados y Lindavista y Mocel, también con 6.000 y 10.000 metros cuadrados renovados. Destaca también la construcción de tres nuevos hospitales en Arboledas en la Ciudad de México y Querétaro, así como del Hospital Ángeles Andares. Todo este esfuerzo implica edificar 373.000 metros cuadrados en los próximos tres años. Implica también una inversión de 16.000 millones de pesos y nos permitirá generar empleos para 10.000 personas. Reiteró la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado y finalmente destacó. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con México y su futuro, convencidos de que estos tiempos de cambio son también tiempos de grandes oportunidades. Mi mejor deseo hoy es que la confianza de la gente nos siga inspirando para servir mejor. Para Imagen, Jimena Mejía. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.